Este es para todas las personas que han perdido un ser querido, es una canción de fe, de esperanza y de fuerzas nuevas. No me digas adiós, sino hasta luego, Dios determinó, que en el cielo estoy mejor. No me digas adiós, sino hasta luego, tuve que partir a un lugar donde no voy a sufrir. No me digas adiós, sino hasta luego. No te preocupes más por mí, porque donde estoy, espero por ti. No me digas adiós, sino hasta luego.